La palabra del señor diputado de Prat-Gay. Gracias, señor presidente. Bueno, ya muchos de los diputados que me han precedido en la palabra han mencionado algunos de los números relevantes, lo hacía recién el diputado Agosto. Yo quisiera detenerme sobre algunos números que han sido mencionados para que no queden a la ligera. En particular se mencionó que en el último quinquenio han habido modificaciones presupuestarias aprobadas por afuera de este Congreso de la Nación por un monto total de aproximadamente 150.000 millones de pesos corrientes. Vale decir, si actualizáramos esos pesos corrientes tomando en cuenta la inflación de cada uno de esos 5 años a los que hago referencia, estaríamos hablando de que en los últimos 5 años se aprobó por fuera de este Congreso de la Nación el monto de casi 260.000 millones de pesos, que equivale precisamente a un presupuesto nacional de la Administración Nacional tal cual está computado en el cálculo del 2010. Vale decir que, no sé si podemos decir que a este Congreso se le escapó la tortuga, como diría un director técnico que conocemos, pero lo que sí podemos decir es que cada 5 años se le escapa un presupuesto entero de Administración Nacional. Entonces creo que la discusión que estamos teniendo hoy, la discusión que nos debemos como integrantes de este cuerpo, es qué es lo que podemos hacer para que no suceda lo que está sucediendo y es que cada 5 años se nos escapó un presupuesto completo. Esta es en efecto la discusión y la discusión nos tiene que llevar a encontrar el arreglo institucional que nos permita discutir a fondo y en serio el presupuesto cuando nos toca hablar del presupuesto a fin de año y que nos permita también hacer un seguimiento consensuado, un seguimiento profundo de cómo va evolucionando ese presupuesto durante el año. Decía el diputado Martínez Cariñano, con mucho tino, se han tirado muchos números y no se pone de acuerdo el oficialismo con la oposición. Bueno, creo que este es uno de los problemas de no tener un ejercicio presupuestario transparente en el cual las cuestiones se debatan a fondo y se entienda de manera cabal qué es lo que se está aprobando. Tenemos dos dictámenes en consideración. El dictamen de la mayoría propone, como ustedes saben, un tope del 5%. Como se ha dicho aquí, ese 5% en palabras del diputado Marco Nato, el oficialismo no ha utilizado en ninguno de los últimos años. Yo no estoy del todo convencido de que eso sea así, como ya han propuesto otros diputados. Pero en todo caso, si fuera cierto, estaríamos hablando de una autolimitación no vinculante. Vale decir, estaríamos aprobando algo absolutamente innecesario. La otra interpretación, la otra alternativa es que si hasta ahora lo que se permitía en la práctica o de hecho eran números del 3 o 4% y pasamos a darle una autorización de reasignación de partidas del 5%, estamos aumentando a los superpoderes. Y la verdad que no sé cuál sería la lógica para que este Congreso de la Nación resigne una más de sus facultades aumentando la capacidad que ha tenido el gobierno hasta ahora de llevarse un presupuesto cada 5 años fuera de la discusión parlamentaria. Como decía entonces el diputado Agosto recién, lo que nosotros proponemos en el primer dictamen de la minoría es algo que efectivamente se llevó a la práctica hacia fines del año 2006 con la aprobación por este Congreso de la ley 26.175 que reasignó partidas presupuestarias por 10.185 millones de pesos entonces representando más del 11% de la aprobación presupuestaria del año en cuestión. Esta es la prueba más cabal, la prueba más próxima que tenemos de que estas cosas pueden suceder, que deben suceder de esta manera y que no duele volver a la Constitución cuando sobre todo de ley y de leyes se refiere y de eso estamos hablando específicamente. Por lo tanto la propuesta que tenemos en ese dictamen de minoría es efectivamente volver a las fuentes, es establecer un sistema de incentivos a través del cual la discusión presupuestaria vuelva a ser una discusión con sentido de manera tal que el propio gobierno, quien sea que gobierne en ese momento tenga todos los incentivos para hacer el mejor cálculo posible de lo que va a necesitar gastar el año siguiente porque si se equivoca en ese cálculo, tiene que venir al Congreso a volver a refrendar y a volver a encontrar la autorización. Hoy están dadas las condiciones para que esto no suceda, del modo que ya se explicó hasta ahora, a través de los superpoderes y a través de los decretos de necesidad de urgencia, que de esos 150.000 millones que decíamos antes de resignaciones presupuestarias, explican casi las dos terceras partes de lo que ha hecho el oficialismo en los últimos 5 años. Por lo tanto, yo estoy convencido de que este es un paso en la dirección correcta, estoy muy satisfecho del trabajo que han hecho todos los bloques de la oposición en la última Comisión de Presupuestos y Hacienda, lo han dicho ya algunos de los representantes de los distintos bloques, lo quiero volver a subrayar, cuando nos sentamos a discutir antes de esa comisión, había 18 proyectos de ley de la oposición que buscaban de alguna manera limitar los superpoderes, hubo renuncias de cada uno de los partidos para encontrar un proyecto común, este proyecto común es el que finalmente se somete a consideración de esta Cámara, creo que este es un ejercicio que nos debíamos y nos debemos todos los integrantes de esta Cámara y por lo tanto agradezco y me autocongratulo por haber sido todos capaces de encontrar este acuerdo. Avanzamos, digo, en ese arreglo institucional en el cual en noviembre de cada año lo que discutimos es la mejor estimación y el mejor cálculo posible, de modo tal que no arrancamos la discusión presupuestaria sabiendo que nos estamos engañando a nosotros mismos y creo que para terminar de redondear lo que debiera ser un ejercicio presupuestario plenamente transparente, creo que tenemos que avanzar como han hecho también otros países de la región, no solamente Brasil y Chile, pero sino también Venezuela, Bolivia y Ecuador, hacia la designación de una oficina de presupuesto del Congreso con una dotación técnica que permita hacer el seguimiento adecuado de las distintas partidas presupuestarias. Yo no tengo ninguna duda de que va a haber un consenso amplio en esta dirección, son 6 bloques que han propuesto algo en este sentido, han habido una cantidad de proyectos de oficina de presupuesto del Congreso que han perdido su vigencia parlamentaria, uno de ellos fue firmado por el ahora senador Piquetto, así que no tengo ninguna duda de que los que conformamos la Cámara de Diputados y quienes conforman la Cámara de Senadores van a tener el acuerdo y las ganas de que desde este presupuesto de la Nación no solamente aprobemos lo conocido, sino que también tengamos la capacidad de hacer un seguimiento cabal y un seguimiento serio de lo ya aprobado. Por eso en una próxima reunión de comisión nuestra propuesta va a ser avanzar también en línea con que este Congreso cuente con la información que la pueda procesar, que la pueda analizar para que estas discusiones sean ricas no solamente para nosotros, sino para todos los argentinos. Desde el bloque de la coalición cívica ya han sido expresados los argumentos, nosotros vamos a votar a favor del primer dictamen de la minoría. Esta era una promesa de la campaña, esto va en línea con más república, esto va en línea con más división de los poderes, este es un paso enorme que vamos a dar hacia adelante del cual estamos muy orgullosos. Muchas gracias, señor Presidente. La palabra del señor Diputado Aguat. Gracias, Presidente. Coincido con el Diputado Prat-Gay, creo que esta es una discusión muy importante y que supera la discusión sobre las formalidades del presupuesto. Modificar el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera significa...